Lola Lola hemos dicho que se llama, Rafa, pero me tendrás que contar mucho más de algo de ella. Lola era mi madre y mi hermana, y hoy para presentarnos a Lola, como que no, que tenemos aquí a José Miguel Barrón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Miembro de la tribu ya. Miembro de la tribu, amigo, tercera o cuarta vez que estás por aquí. Pues unas cuantas ya, pero como me encanta venir por aquí, me lo paso tan bien casi que ni me acuerdo. Pues que Lola, ¿qué es? Pues una señorita muy presumida, lo que pasa es que nos ha salido un poco rebeldilla, ¿sabes? Porque es un vino que nosotros pretendemos que sea diferente, que sea incluso traqueresos, ¿no? Que lo que intentamos es abrirnos a nuevos públicos, a nuevos nichos de mercado para que conozcan un vino juvenil, divertido y para la salud. Pues si nos permite, vamos a hacer en primer lugar la carta de esta Lola, de esta señorita, y a continuación continuamos hablando de ella. Fenomenal. Muy bien, adelante, Rafa. No, la música del piano. Estábamos esperando la música del piano. Tal vez tú el palo cortado. Para hacer la cata. Vale, pásala, pásala. Estamos en ese momento en el que haces el corte y metemos el piano, ¿vale? Eso, mete el piano y ya arranco yo a hablar. Venga, adelante. Pues Lola tiene un color rosa palo un poquito asalborado. Es un vino que en copa se presenta muy limpio, brillante, con una lágrima bastante densa. En nariz, en primer lugar, destacan las frutas rojas, las frutas del bosque, pero con unos matices tropicales muy interesantes. En boca, es un vino fresco, suave, con una punta salina muy gastronómica, glicérico y untuoso. Un vino muy divertido y además, para mí, el vino ideal para este verano. Por su frescura, esa acidez que le va a dar unas notas que vamos a poder maridar con cualquier producto fresquito que nuestra tierra nos ofrece en esta temporada. Para mí, una gran opción, en copa ancha y a muy buena temperatura. Salud. Bueno, querido José Miguel Barrón, además hay que destacar, además, color rosa iPhone, ¿no? iPhone. ¿Algo de los nuevos? Algo de los nuevos. Bueno, pues sí, sí, tiene esos matices, esos reflejos. Y bueno, creo que precisamente Lola expresa una nueva línea del mundo del vino que muchos, hombres y mujeres, estábamos esperando, ¿no? Sí, nosotros, sobre todo lo que queríamos era pasar a la acción, ¿no? Durante muchísimo tiempo, sobre todo aquí en Andalucía, las bodegas se quejaban, ¿no? Se lamentaban de que los jóvenes no terminaban de entrar en el mundo del vino, que les costaba, que estaban alejados de ese consumo. Pero, bueno, las bodegas no hacían nada, ¿no? Por lo menos, aquí se preocupaban mucho, pero se ocupaban poco, ¿no? Y en Delgado Zuleta lo que hemos querido ha sido, bueno, pues coger el toro por los cuernos y decir, bueno, vamos a escuchar lo que nos dice este público, vamos a atender qué es lo que nos están demandando y vamos a presentar un vino que esté en consonancia con esos nuevos hábitos de consumo, con esa... Lola es, ojo, que estamos hablando de un buen vino, ¿no? Que no estamos hablando de un vino informal, estamos hablando de un vino muy bien hecho, de la noche 100%, 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 un vino de calidad. Pero que lo presentamos como algo más casual, más para divertirse, incluso un poco transgresor en el modo de consumo. Nosotros en nuestra campaña de comunicación animamos a que se consuma vino, como decimos nosotros, como te dé la gana. O sea, si te lo quieres tomar en vino ancho, con hielo y con pajita, pues hazlo, si es lo que te apetece. Si te quieres tomar un chupito, como en la... pues tómate un chupito. Si te lo quieres tomar con refresco, pues te lo tomas con refresco. Sí, pero está claro que este vino en buena temperatura es para cualquier público. Tiene una entrada muy, 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 muy suave. Mucha gente cuando se enfrenta con un vino tinto, sobre todo como le toca en verano, entre el cuerpo que tiene, entre... No, no, una brujampo, una brujampo. Y esto invitamos a la gente porque el que se tome la primera copa bien a temperatura va a tomarse la segunda y la tercera. Está carísimo. Un vino que pide vino. Está claro. Y con esa idea se hace, ¿no? Con un poco... Lo que nosotros entramos es en el código, ¿no? En el código de comunicación y en la imagen que el vino es un gran vino. ¿Y qué estáis haciendo para llegar a ese público? Mira, la campaña de imagen que está en las redes sociales, que os animo a que le echéis un vistazo, que es Lola, muy Lola. Son dos chicas jóvenes, muy de nuestro tiempo, tatuadas con su skate, con su perro, con sus amigos, y bebiendo el vino en un vaso ancho con hielo y pajita. Y representa ese nuevo nicho, esa nueva manera de relacionarte con el vino, no tan formal. El vino es una cosa muy seria. Lo tenemos muy claro, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que tú te tengas que poner serio cuando te relacionas con el vino. Que te lo puedes pasar bien, ¿no? Y que te lo debes pasar bien con el vino. Eso me recuerda mucho, y seguramente muchos de nuestros oyentes que les gusta el mundo del vino, habrán visto la película Entre Copas. Y qué bueno ese final, donde ese gran vino, ese vino que estaba esperando a ese gran momento, él y yo hacen un guiño de mostrarte que es precisamente... No tienes que tener un vino para un gran momento, sino que el vino te hace el gran momento. Y él se lo toma en un restaurante de comida rápida, en un vaso, o sea, simplemente con una pajita, de una forma muy sencilla y muy mirde, un gran vino. Por eso me gusta mucho el guiño que habéis hecho de hacer un gran vino, un gran vino rosado, con identidad, con frescura, con una acidez que te lo hace que se te venga arriba y te hace muy agradable el paso por boca, que un bebedor de vino de corte clásico se va a encontrar un vino perfectamente elegante en una botella de corte moderno, pero que ahora si queremos, con un puntito de hielo, vamos a bajar ese puntito de acidez. Vamos a hacer que gente que a lo mejor puede pensar que el acidez le puede ser un poco molesta, se lo vamos a acercar mucho más fácil. Vamos a recordar que con esa cañita el vino pasa mucho más rápido por boca y lo que vamos a tener son muchos más retronazares, menos sensación bucotáctil y muchos aromas en el retronazar. De una manera muy inteligente, habéis cogido un gran producto y la habéis llevado a un cliente final de una manera muy versátil, con distintas formas de elaboración, distintas formas de presentación. Que esto realmente, sabemos todos que viene muy enlazado con todo el trabajo que está haciendo Riedel del concepto de copa. Sí, además sin ser un vino dulce, tiene una golosidad, una frutosidad. Es muy importante lo de la cañita, enfatizamos, porque esa sensación de retronazar dulce hace que tengamos una sensación dulce cuando es un vino elegante. O sea, un vino muy, muy elegante. Un vino que, bueno, que si lo cambiáramos de formato, seguramente muchas personas de cierta edad, veedores de vino, estaríamos hablando, oh, esto es un vino rosado, elegante, corte clásico. Y vosotros, con una gran inteligencia, la habéis llevado de un gran vino a un público joven y fresco. Y que se divierta, y que se divierta la gente y que vea vino sin... Ya te digo que en muchas ocasiones yo creo que nosotros mismos nos complicamos bastante la vida. Y de esa manera alejamos un poco al público del vino. No todo el mundo tiene la misma inquietud. Hay gente que se quiere relacionar con el vino de manera más casual, más informal, más para disfrutar y sin profundizar mucho. Y nosotros queremos hacer eso, pero siempre partiendo de un gran producto. Porque no nos olvidemos que es delgado Zuleta. Elgado Zuleta es la bodega más antigua del Marco de Jerez. Lleva haciendo vinos de 1744 y evidentemente elgado Zuleta no va a poner en la calle un vino con su etiqueta que no sea un gran vino. Ese es el punto de partida. Pero además lo redondeamos, lo ampliamos y lo perfeccionamos con unos códigos de comunicación adaptados a los tiempos, intentando además que ese gran déficit de la entrada del público joven en el mundo del vino, bueno, pues ponernos en nuestro organismo de arena. Es un vino también gastronómico, ¿verdad, Rafa? Sí, sí. Que es un vino que lo estamos aquí tomando ahora mismo sin comer, pero que te invita, te invita a abrirte al apetito. El rosado yo creo que es como los espumosos, ¿no? Que es un vino perfecto para una comida completa, ¿no? Porque el rosado funciona bien en los aperitivos, pero te acompaña perfectamente un plato de verduras, un primer plato, una ensalada, y también sostiene una carne, un pescado al horno. O sea que es el vino perfecto para empezar y terminar con él, ¿no? Una comida. Bueno, pues yo creo que una de las grandes preguntas que podíamos hacernos es si esto hace un buen maridaje con un buen atún de la madraba, ¿verdad, Rafa? Está clarísimo. Y cómo no, vamos, tenemos la gran oportunidad que tenemos sentados en la mesa a José María, responsable de esta gran empresa andaluza, este estandarte del atún como ejerza. Buenas tardes, José María, antes que nada. Hola, buenas tardes. Gracias por haberme invitado hoy. Nada, pues que no podíamos dejarte ahí con el micrófono cerrado. Precisamente cuando estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de armonías y maridajes. ¿Qué productos nos recomendarías para este tipo de vino? Estoy probando este vino y la verdad es que estoy alucinando. Y la verdad es que, visto y probado, creo que encaja prácticamente con toda la línea de productos, de familia de productos que tenemos, tanto en Salazón, que yo creo que va a pegar bastante bien, como en las conservas o en los ahumados. O sea, que yo creo que este vino está hecho para que maride prácticamente con, por lo menos con todos mis productos. Es que la acidez que tiene, ese perfecto equilibrio de acidez, es lo que hace que precisamente con los productos del mar vaya con una armonía increíble, ¿no? Es siempre esas sensaciones, esos salazones, esas sensaciones potentes, porque todo lo que viene del mar tiene una gran potencia. Pues la acidez lo que te hace es que vino ese tren arriba y que maride perfectamente. Bueno, es que yo incluso lo he estado viendo, y perdonadme que me da un gran error de cata, pero me da esa sequedad que me da un punto salido. A mí me está dando salinidad, es algo que no he dicho en la cata, pero ahora cuando he estado tomando... Ya que lo ha dicho Pras, ¿no? No, 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 es que coincido contigo, tú sabes que hoy solemos coincidir mucho en nuestras catas. Y es algo que no he comentado cuando he estado haciendo la cata, pero ahora, digo, pero si es que incluso tiene un final, se me está quedando la... Estoy salivando por la salinidad. Estoy saliendo de Zuleta, tiene que tener salinidad. Entonces, José María, ¿qué te parecería con la ventresca? Porque como la ventresca es el producto, quizás en vuestras conservas, el que tiene un nivel de grasa más elevado, ¿no? ¿Haría un buen contraste? Yo creo que sí, ¿no? Que digamos que la grasa, el nivel de grasa que tiene una buena ventresca de atún rojo, bien en conserva o bien fresco, vuelta y vuelta a la plancha y tal, yo creo que este vino, bueno, nos haría incluso comer más. O sea, porque no te sea... Digamos, esa grasa que empalaga, yo creo que este vino no lo va a equilibrar, ¿vale? Entonces, si la ventresca grasienta con mucho omega-3 te empalaga y tal, solamente te podrías comer, no sé, una tapa, dos tapas, yo creo que con este vino, Boca perfectamente te va a hacer que repita ambas cosas, tanto el vino como... El pasado fin de semana tuve en casa, estaba solo, y el viernes paracional me abrí una latita de ventresca de atún rojo de Erpa. ¿Latizo? De esa calidad es algo que de verdad todo el mundo se debería de permitir. Es que eso viene precisamente a que muchas veces pensamos que estamos hablando de un concepto esotérico, pero a través, José María, a través de los sentidos gustativos de un producto, uno puede encontrar un estado, ¿no? De felicidad, o de descubrimiento, o de, vamos a llamar, de nirvana, ¿no? Es decir, la gastronomía es un estado de nirvana, ¿no? De nuevos sabores, nuevas sensaciones. Hombre, en las conservas pasa que la gente ve una conserva de atún o de pescado y creen que ahí se meten los desechos o cosas más malas, o que se mete ahí para... Pero hoy en día estamos trabajando bastante fuerte en ese tema y es todo lo contrario. O sea, nosotros por lo menos intentamos meter la máxima calidad en una lata. Perdóname, señor, que has dicho la palabra lata, y estamos en la sesión de vino, pero ya es que no lo podemos evitar. El otro día leí un artículo muy interesante que decía que precisamente la lata es el producto menos contaminante dentro del medio ambiente porque tanto el cristal como el plástico duran mucho más tiempo en ser desechados. Y el proceso de oxidación de una lata es un residuo que tiene menos vida que muchas veces, que un PUS, que una bolsa de plástico. Por eso la lata hay que recuperar la lata como uno de los magníficos envases para un producto agroalimentario y siempre hemos pensado no, es que lo que viene en lata... Oye, pues, bueno, eso me recuerda al programa precisamente de Tocchen, sino como una de las pruebas es abrir lata y hacer un plato con productos que vienen en lata porque yo creo que desde Tocchen quieren precisamente eso. Por favor, no pensemos que lo que viene en lata es un producto de segunda calidad. Sí, está claro. Hoy en día encontramos en lata barbaridades de productos, tanto en, digamos, en pescados como en mariscos, o sea, que, bueno, en vegetales igual, ¿no? O sea, que hoy en día que no tengamos temor ninguno en consumir productos enlatados porque son una maravilla. Sí, señor, señor. Bueno, volvemos a nuestra querida Lola, que no nos la podemos dejar, aunque nos va a acompañar durante todo el programa de hoy. Hoy es un especial Lola. Habrá hasta ahí un par de botellas, ¿no? Vamos ya con la mitad. Y vamos a dar fe de ello en el vídeo que estamos grabando, que lo tendremos en el canal de YouTube. Bien, ahora estamos en la calle, lo tenemos en distribución. ¿Qué plaza estamos tocando? Cádiz, Sevilla, Madrid... Pues queríamos hacer un testeo del producto y empezamos por Sevilla y lo queríamos limitar a Sevilla en la primera fase, pero se nos ha escapado. Se nos ha escapado y ya está muy presente en la provincia de Cádiz, está en Huelva, en Málaga. Muy bien. Es un producto que ha tenido una acogida de... Hombre, yo desde aquí os recomiendo que los llevéis a sitios de costa. Porque este tipo... Ya los rosados son... El sitio donde más se consume el rosado de España es la costa del Sol. Porque queramos o no queramos, a día de hoy el extranjero tira mucho al rosado. De aquí, que sea súper, y yo aplaudo esto porque lo que tenemos que llevar el rosado no solo al extranjero, porque se consuman rosado en Sevilla, en Córdoba y en Madrid y en cualquier sitio. No ha sido fácil, ¿eh? Porque no había tradición de rosado en la ciudad. La verdad es que, bueno, ya sabéis el peso que tiene una cerveza en el consumo de hostelería en Sevilla. Y el vino, bueno, pues hasta hace muy poco la gente no salía de... Bueno, porque tanto a veces hemos hablado, ¿no? De Ríos a Ribera y Ruedita y tal. Y ahora, bueno, pues el polvo de Antra Fuerte. La verdad es que Antra Fuerte es un producto que está de moda, ¿no? Se puede decir. Y está teniendo una aceptación espectacular. Y además el diseño de la botella, no el cristal, ¿no? Un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Es que esperaba, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer una cosa... Evidentemente, botella transparente para que se vea el color del producto. Es que el rosado es muy interesante. Sí, una de las cosas que más llama la atención. Tiene un color, yo diría que muy sexy, ¿no? Porque tiene un rosapalo que llama mucho la atención y que además es bastante singular, ¿no? No es habitual este color. Sí, porque no es el rosapálido. Efectivamente, sí. Que estamos acostumbrados. Es más, cuando hemos puesto la comparación con... Para decirlo, estamos haciendo la promo iPhone. Pero cuando estamos haciendo la promoción es porque precisamente teníamos aquí en la mesa y decimos, hostia, es que hay una gran similitud. Es un rosa muy elegante y fresco, ¿no? Que no es muy normal verlo en el mundo de la analogía. O sea, tiene una elaboración muy singular de extracción de color. Y eso, Mati, como bien decías, ha salmonado. No es ese rosa más provenzal, digamos, más clarito, más rosa... Ni el rosado tradicional que conocemos, sino que está ahí tirando más hacia el orange, ¿no? Y después, el nariz, fíjate, el nariz me daría ahí me acopa, si estuviese el colosado cerrado, que hubiese, tiene más intensidad el color. Porque tiene una nariz mucho más elegante, que no me recuerda a esos rosas pálidos, pálidos que huelen a pera o a manzana, sino que aquí noto mucho más complejidad. Sí, tampoco está la chuchería ahí exuberante. No, no, no. Yo, pues siguiendo con el rosa, yo lo que le veo es el pétalo. El pétalo de rosa también está en la nariz muy presente. Sí, sí. Sí, sí, sí. Le da esa complejidad en la nariz, que no lo hace un vino, como estamos hablando con muchas veces, la chuchería puede enmascar una elaboración muy delicada. Claro, porque se tira por lo fácil. No nos olvidemos que el rosado, dicen los genólogos, que es uno de los vinos, aunque está poco valorado, pero es uno de los vinos más difíciles de elaborar. Porque el rosado tiene una complejidad de elaboración, se hace con, normalmente, se debería hacer con ese mosto yema, ¿no? Y no es un vino sencillo. Y después frustra un poco que, a pesar de lo dificultoso que es su elaboración, esté poco valorada. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabes que esta es tu casa, no te vayas ahí, quédate con él, nuestro Lola. José María también se queda con nosotros, pero vamos a continuar para conocer, además, a alguien que lo trabaja, que lo tiene en su restaurante. Así que, en apenas un minuto, continuamos con Lola y con gastronomía.